Softproofing. ¿Qué es el softproofing? Bueno, el softproofing es recurrir a un perfil de impresora que ha sido facilitado por un impresor o que ha sido creado por nosotros mismos si disponemos de una impresora y simular los colores de dicha impresora en nuestro monitor. Como el gamut de las impresoras suele ser siempre más pequeño que el gamut del monitor, la técnica del softproofing nos va a permitir previsualizar cuáles van a ser las modificaciones que va a hacer el sistema de impresión en nuestro archivo. Fíjense, aquí tenemos dos impresiones distintas. Esta es una impresión hecha en un minilab digital, ¿verdad? Y esta es una impresión hecha en una impresora de chorro de tinta de pigmento, una impresora Epson de impresión fine print. Y entonces aquí tenemos dos archivos que en algunos colores son muy similares pero que en otros colores son muy distintos. Entonces la técnica de softproofing nos va a permitir lograr una comparación acertada entre el impreso y el monitor. Una comparación que se va a acercar pero que va a ser muy útil para nuestro trabajo. El tema es cómo generamos o cómo conseguimos los perfiles de impresión. Si nosotros tenemos una impresora de alta calidad o un plotter de alta calidad podemos comprarnos un dispositivo para calibrar y para calibrar impresoras similar al calibrador de monitor. Es un dispositivo que usan los impresores profesionales para elaborar sus propios perfiles. Perfiles que en el caso de las impresoras fine art tienen que ser para una determinada impresora y para un determinado tipo de papel. Como fotógrafos si no somos impresores lo que nosotros podemos hacer es recurrir a los perfiles que nos facilitan los servicios de impresión para previsualizar sus impresiones. Así que vamos a ver ahora cómo conseguirnos un perfil de color. Bien, estamos aquí en la página de una empresa de impresión. En este caso es una empresa de la ciudad de Buenos Aires en Argentina que se llama Megafoto y entonces dentro de su página, esto lo podemos encontrar en otras empresas de impresión también, vamos a encontrar un apartado que nos dice perfiles ICC. Fíjense que dice la siguiente información podría ser modificado, consulta este apartado periódicamente. Entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a encargar un perfil para copias clásicas desde 9x13 hasta 30x45. Este perfil corresponde a la impresora Frontier 550 que es una impresora Minilab y que trabaja sobre papel fotográfico tradicional y vamos a dar clic aquí y nos aparece la posibilidad de grabar este perfil. Damos guardar y ya se ha grabado. Son archivos muy pequeñitos y supongamos que nosotros queremos hacer en esta misma empresa otro impreso. Queremos imprimir en la Epson 9900, el plotter o impresora de alta calidad de formato grande por metro cuadrado y que lo queremos hacer en un papel brillo. Fíjense que aquí tenemos las dos opciones, papel lúster y papel brillo. Evidentemente necesitamos un perfil para cada tipo de papel. Entonces vamos a bajarnos aquí el perfil de esta impresora Epson 9900 sobre papel brillo, Harman. Damos guardar y entonces ya hemos guardado los perfiles. Vamos al escritorio y aquí aparecen ambos perfiles. El perfil del Minilab Frontier y el perfil de la impresora Epson 9900. Damos clic derecho en el perfil y marcamos instalar el perfil ya queda instalado en nuestro sistema operativo y lo mismo damos clic derecho instalar el perfil y ya queda este perfil grabado en nuestro sistema operativo. Para Mac es muy similar, son archivos muy pequeños y ya estamos entonces en condiciones de hacer una prueba de soft proofing para ver cómo va a quedar impreso nuestro archivo fotográfico.